Agarremos al otro, no al de la... Agarré, avísame si lo agarré Si no agarro el de acá No lo agarré Agarré uno Le pago uno, le pago uno Yo conduciré Jajajaj Mata un huevo Jajaj Agarra, agarra Lo atropellé Apurate, vamos Ahí el dam Mata alguien Sube, sube Agarramos el helicóptero El helicóptero